El gobierno de Mazatlán analizará la celebración del Carnaval 2022, así lo aseguró el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien dijo que a lo mejor no se cancela y se pospone para otras fechas en que las condiciones sean mejores. Cuestionado sobre las expresiones que se han lanzado por parte de funcionarios estatales en el tema de la máxima fiesta del pueblo mazatleco y su posible cancelación, el químico dijo que no son necesarias las amenazas, sino los acercamientos entre las instancias de gobierno. El presidente municipal comentó que su gobierno ha mostrado compromiso con los mazatlecos, con acciones que protegen la salud y la economía de los ciudadanos, por lo que será su administración la que tome las decisiones sobre esta celebración. Por último destacó que su gobierno va muy aventajado en el tema del carnaval, incluso dando anticipos a artistas, pero que de ser necesario se podría posponer. Para Yo amo mi Mazatlán, Noemí Leiva. 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 Yo amo mi Mazatlán, Noemí Leiva. Yo amo mi Mazatlán, Noemí Leiva.